¡Suscríbete! Me he comprado por un lado los polvos Hello Flawless que tienen factor de protección 15 y el tono es el Honey. Me los han probado y la verdad que me ha ido muy bien. Son así y traen una esponjita por si le quieres dar más consistencia al maquillaje o para dejarlo un poco más disimulado una brochita. Me han gustado mucho, la verdad los he notado muy suaves en la piel y aquí en Sevilla la verdad es que hace muchísimo calor, apenas me puedo echar maquillaje porque se me derrite muchísimo y me ha gustado mucho la sensación, espero que me vayan bien. El precio es de $34,90. Por otro lado me he comprado un gloss, el Belabamba, es un color así como, no es coral, es un poquito más fuerte que el coralista. Ahí se ve bien el color, el Belabamba. Y el color es así. Voy a poner por el otro lado, pues si no, me va a costar. Queda muy bonito. Y ahora para el verano me ha parecido un color muy bonito. Y comprando un brillo de labios, no es una tontería, que por cierto ha costado 17 euros, pues te regalan una piruleta. Y para las que sois de Sevilla, que sepáis que en el Duque si compráis un brillo de labios, entráis en el sorteo de 4 productos, 4 productos de Benefit gratis. Solamente eso en el Corte Inglés del Duque de Sevilla. Y por otro lado lo que me he comprado es el Positin. Imagino que ya conoceréis estos productos de, estos tintes de Benefit. Yo ya tenía el Chachatin. La verdad que me gustaba mucho. A mí es con el que me lo han puesto en los coloretes y también en el labio. El Positin es, queda muy bonito con el, con el Vela Bamba encima. Voy a poner aquí un poquito. Queda un color, no sé si se va a apreciar bien. Ahí. Un color como coral. Aquí, un color coral muy bonito. Y con el Vela Bamba encima. Ahí está. Queda un poquito más como de intensidad y queda muy brillantito. Y para que lo podáis comparar con el Chachatin, me lo voy a poner al lado. El Chachatin es más naranjita. Tienen dos tonalidades totalmente distintas. El Chachatin yo lo veo a lo mejor un poco cuando estemos un poquito más morenitas. Y el Positin para cualquier momento. Un color coral precioso. Más adelante seguramente caiga con el Bene Tint porque es el que me queda y la verdad que también es muy bonito. Y lo otro que no, lo que no me he traído porque tengo todavía muchas, porque si he sido torpe, muchas máscaras de pestañas abiertas, pues no quería traerme otras hasta que no se me vayan acabando. Porque he sido muy torpe y las quería probar y las abría. Entonces, claro, se van secando y no lo soy yo. Lo que he probado ha sido la máscara de pestañas de Arria y a mí me ha encantado. En cuanto vea que alguna de las máscaras de pestañas que tengo ahora van acabándose, pues me gustaría comprármela. No sé si se apreciará en el ojo, pero me deja unas pestañas súper marcadas, súper larguísimas. Pues nada, estas son las cositas que me he comprado. El posetín es lo que, bueno, el Honey, el Hello Flower, a ver si me va bien aquí con el calor, aunque casi que es mejor no maquillarse. Y el posetín pues viene muy bien porque como es un tinte no se va con el agua, por lo cual te puedes bajar a ir a la piscina y a la playa y darte un poquito de rubor para no ir con mucha cara de muerta. Ah, y por último me han dado una muestra, una muestra que me va a durar yo creo que bastante, del primer de Benefit, el de Porefessional, aquí lo tenéis. Y está dentro de mis favoritos. En cuanto se me acabe la muestra y termine alguno, un par que tengo por aquí, me lo voy a comprar. Deja la piel súper suave, se nota sobre la marcha que te disimula muchísimo los poros, por lo cual yo si necesitáis un primer, la verdad que yo creo que es una buena inversión. Bueno, creo que no lo he dicho, que el posetín son treinta y dos con noventa y el Porefessional son treinta y dos segundos. Pues nada, eso es todo, espero ahora grabar un poquito más a menudo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.